Para poder esclarecer las cosas, para poder tumbar esas teorías locas, esas teorías que han fomentado en alrededor del caso de Dere Rosa, tenemos que escuchar, tenemos que analizar, tenemos que ver las pocas evidencias que han sido públicas. Una de ellas es la identidad o quién es o de dónde salió ese amigo en que Dere Rosa le envió tres imágenes, dos del cuerpo o de la escena del crimen y una un selfie de él mismo. Después que supuestamente cometió el hecho. Estas teorías han abarcado tantas, tantas conspiraciones que hasta han vinculado a terceros en el hecho, terceros que a lo mejor no tienen nada que ver. Como por ejemplo, Fran Ramos, el padrastro, lo han asociado con una teoría de un sueco de Sweden, porque así se hizo llamar o se hace llamar o se catalogó a ese amigo en que Dere Rosa le envió estas imágenes. De una manera de alardear, ¿no creen ustedes? Bueno, de esto ya hemos conversado, pero yo creo que la mejor forma es poder escuchar las palabras de Dere en el momento del interrogatorio. Esto es público, aquí tengo un video donde vamos a escuchar de dónde salió quién colocó ese apodo. Así de sencillo. Vamos a escuchar por acá. Por favor, ya saben. Cualquier comentario o duda, aquí abajo en la caseta de comentarios. Vamos a escuchar por acá. Muy al pendientes. Y bueno, entonces ¿qué hicimos? Decided to call my friends to tell them what happened, y luego yo dije goodbye to my friends. You called them before you decided to try to shoot yourself, o afterward? After. Ok. How many friends did you call? Only one. What's his name? I don't know what his name is, but he's an online friend. He's an online friend? Yeah. When you say online friend, what do you mean, from video games? Yes, I know him a go well. ¿Cuánto has conocido a él? Desde que yo era 10 3 años ¿3 años? ¿Has conocido a él? No, no, he visto su cara ¿Has visto su cara? Sí ¿Cómo te comunicaste con él? Con mi teléfono Con tu teléfono, así que tienes su número Sí ¿Y no tienes que estar ahí bajo un nombre o tienes que estar ahí bajo un teto de gamer? No, no, no Me hice un nombre de él ¿Y de él? ¿Qué nombre te hiciste? Suédo Más claro no está Fue el mismo Derek quien inventó este apodo, Sweden Y hay detalles importantes acá, ¿no? En esta declaración que hace Derek Rosa ¿Ok? Una es que no conoce su nombre real Él mismo colocó el apodo de Sweden Dos Que lo conoce de alrededor 3 años atrás O sea, desde los 10 años Esto es lo que dice Derek, ¿ok? Yo no estoy inventando nada Tres De que no sabe su nombre Pero que le coloca este apodo Para poderlo agregar en su celular ¿Por qué? Porque tiene el número de teléfono Ojalá las autoridades Puedan investigar y puedan saber Quién es este individuo Y cuatro Que sí vio su rostro A lo mejor, ¿no? Hay que especular en este sentido A lo mejor Derek no quiere decir su nombre Se guarda el nombre, no lo quiere vincular Tendrá sus motivos Pero esto es lo que hay Lo que está allí Entonces El por qué Crear tanta Conspiración Alrededor De un apodo De una persona Que sencillamente Se comunicaba con Derek Que no se sabe Quién es hasta el momento Ojalá que nuevamente Las autoridades consigan Saber Quién es este Individuo Derek dice más adelante Que vive muy lejos Que en América vive Que él vio su cara Bueno, ahí está Pero Sweden Un invento De Derek Por supuesto Esto tendrá Tendrá que ser Aún más investigado ¿No? Y con la Aparición ¿No? Si las autoridades Llegan a dar Verdaderamente Con la identidad De este individuo También tendrán Que ser Calificado Como un posible testigo ¿Qué creen ustedes? Entonces He visto Tanto y tanto Contenido Conspiranóico Que Me extraña ¿No? De que la gente Que apoya Estas teorías Que se han armado Alrededor del caso Predescindiendo Y argumentando ¿No? Esa inocencia De Derek No se den cuenta Que El mismo Derek Fue el que Inventó Ese apodo De Sweden Hasta fotos Del padrastro Por allí He visto Con un casco De cachos Como si fuese Un sueco Bueno Casualmente Eso es lo que Significa Sweden Por ahí Ustedes me ayudan Aquí abajo Con la traducción Ese es El origen Del apodo Sweden ¿Ustedes lo sabían? Me imagino que sí Las personas Que son detallistas Que son perpicaces Que escuchan Y que De alguna manera No se creen De lo primero Que pueden ver O analizar De ciertas cosas Pues Saben Que no es así ¿Ok? Estas teorías Lo que han hecho Es argumentar O dar un tipo De esperanza ¿No? Para Un joven Que Posiblemente Y que presuntamente Cometió Un crimen La verdadera justicia Es para Irina García Así que Trabajemos por eso Nos vemos En el próximo video Mi gente Hasta pronto Trabajos Gracias por ver el video.